Música Que cosas mi amigo tiene la vida cuando en condición mejor está La volví a ver Y hoy ha vuelto a renacer aquel amor de ayer Cuando pasé por su casa sentí la más grande emoción Sentí mi corazón latir de nuevo por su amor Y siendo el hombre que yo soy subí a su puerta le toqué Me abrió con todo el corazón sus ojos llenos de emoción Un beso ardiente entre los dos cerró la puerta del dolor Y yo le dije mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va yo quiero pasar contigo año nuevo y navidad Que yo no 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 me voy de aquí contigo yo quiero estar mamá Mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va que no me voy Que va que no me voy no me voy no me voy no me voy Que va afuera hace mucho frío contigo contigo yo quiero estar Mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va que va Anda camina cosa buena Mami Tápame que tengo frío Mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va que va que va que va No quiero salir de aquí yo contigo yo quiero estar Que no me diga que me vaya si la cosa buena se queda acá Mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va yo quiero pasar contigo año nuevo y navidad No quiero, no quiero, no quiero que me diga que me vaya para allá Mami yo te quiero Cierra la puerta estira la cama de aquí no me voy Que va Cambia la almohada mamá No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero